hola qué tal a todos cómo están espero que estén bien bueno en esta oportunidad entonces vamos a aprender sobre cómo visualizar o descargar también los archivos de la página de script pues como todos saben esta página tiene unos archivos muy buenos, tiene unos archivos científicos muy buenos, es muy buena información pero hay que pagar, hay que tener algún tipo de suscripción para poder disfrutar de esos contenidos entonces en esta oportunidad vamos a ver cómo poder descargarlos para poder visualizar entonces vamos a nuestro navegador y buscamos que se yo un archivo cualquiera por ejemplo auditoria creo que sea de la plataforma SCAD muy bien aquí tenemos uno que se yo, auditoria financiera, bueno este ya puede ver todo, buscamos este o cualquiera no importa lo importante es que sea de nuestra plataforma de la plataforma SCAD aquí es donde, bueno como podemos observar entonces acá está nuestro documento, auditoria interna, tenemos aquí la información pero pues aquí ya nos sale ya de una vez protegido el documento donde dice que para continuar leyendo visualizando y que convertimos miembros de la plataforma SCAD bueno entonces pues obviamente aquí ya solo tenemos un abrebocas del documento, que hacemos entonces rápidamente vamos aquí abrimos una pestaña escribimos dlscr.com damos enter y él nos arroja de una vez directamente aquí a esta pestaña y entonces lo que vamos a hacer, venimos acá, seleccionamos todo el enlace, copiamos, pasamos a la otra pestaña vamos aquí, le damos pegar, perfecto, le damos pegar, si le damos enter de una vez aquí nos muestra nuestra reconformación ¿no? entonces hay que aceptar acá los términos y le damos generar enlace de descarga, bien aquí nos sale una especie de protección en blobs contra robots y procedemos a la descarga, aquí nos aparecen tres opciones de descarga, ustedes se eligen la que quieran, pdf word, son como los más comunes entonces por ejemplo yo quito el documento, un documento word, a ver, pues aquí tenemos acá, lo redireche una, aquí hay una página, tenemos propaganda, propaganda, pero aquí en esta parte de acá está lo que nos interesa, list, entonces le damos descargar archivo, entonces le damos descargar archivo, versión completa, descargar archivo, buscamos la carpeta donde ustedes quieran, bueno en mi caso va a ser el discloca XD, la carpeta que llama 2019, bueno en fin, no importa, procedemos a guardar el archivo, el descarga súper rápido, son súper rápidos el proceso, tenemos aquí, le damos a abrir, y perfecto, tenemos nuestro documento aquí, completo, entonces que podemos, para que nos sirve eso, por ejemplo en mi caso me ha funcionado mucho para el tema de la universidad, he encontrado documento, he encontrado documentos científicos muy importantes, muy buenos, tienen muy buen contenido, entonces que puedo hacer, leer, interiorizar la información, poder hacer análisis, resúmenes, que se yo, para lo que lo necesite, me ha funcionado muy bien, y es súper práctico, listo amigos, eso es todo, espero que les guste, se suscriban, denle me gusta, y suscríbanse para que, voy a seguir haciendo videos de este tipo, así, para que vayamos aprendiendo algunas cositas, algunos truquitos, por ejemplo, como les decía, el tema de la universidad, a mí me ha funcionado mucho, es muy importante, cosas que uno va aprendiendo en el día a día, bueno amigos, espero que estén bien entonces, saludos.